El legislador zacatecano Juan Mendoza manifestó que en el ISTE-SAC se otorgan a muchos pensionados y jubilados pensiones abusivas, que incluso superan el sueldo actual del gobernador del estado. Pero me interesa clarificar y decirles que en Zacatecas tenemos no pensiones, megapensiones, pensiones escandalosas, pensiones monumentales que tienen que ser revisadas en nuestro estado. En la tabla que ustedes tienen en sus manos, por darles un ejemplo, tenemos en rangos de 70 mil a 80 mil pesos mensuales, 59 pensionados. Tenemos en el rango de 60 mil a 70 mil pesos mensuales, 147 pensionados. ¿Cómo es que obtuvieron? Es la pregunta que nos estamos haciendo los zacatecanos y desde luego los legisladores. ¿Cómo es que obtuvieron pensiones superiores al tabulador de sueldos que aprobó el Poder Legislativo? El sueldo máximo hoy del gobernador es de 57 mil pesos mensuales y hay quienes están devengando pensiones de 70, de 80 mil o 90 mil pesos. Jamás las pudieron haber obtenido, ni hace cinco, ni hace diez, ni hace 15 años. Son pensiones claramente abusivas. Al señalar que las altas pensiones son un quebranto al instituto, el diputado manifestó que se tendrán que promover juicios para anular las pensiones que no corresponden. Esto es evidentemente un quebranto al instituto, lo digo de manera categórica. Tendrán que promoverse, lo digo hoy, juicios de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa para anular estas pensiones. Pero también tendrán que promoverse denuncias de índole penal por fraude genérico, porque cualquier pensionado a la primera, a la segunda, a la tercera quincena en su recibo, debió haberse dado cuenta que esa pensión no corresponde a lo efectivamente cotizado en el Istezac. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.